...que hermanados con nosotros, el compañero Diosdado Cabello, compañero Jorge Arriaza, Elías Agua, Rafael Ramírez, la compañera Cilia Flores, compañero Jorge Rodríguez, nuestra almiranta Carmen Meléndez. Hemos estado trabajando con la ayuda de diversos compañeros para conformar primero un esquema de dirección científica de altísimo nivel de la labor de gobierno. Con toda la experiencia acumulada con el comandante Hugo Chávez, bueno, comenzamos a buscar, a revisar documentos que ya habíamos trabajado con el comandante Chávez en octubre, en noviembre. Y bueno, hemos tomado un conjunto de decisiones. Yo voy a anunciar algunas de ellas en este momento, porque es muy importante, para arrancar ya este lunes 22 de abril, arrancar acelerados, con pie de plomo, eso sí, allí, asentados en la realidad. Y arrancar, bueno, en el trabajo, creador, creativo. En primer lugar, quiero agradecer la lealtad y la hermandad de todos los ministros y ministras, que han estado en el Consejo de Ministros del Gobierno, del comandante Chávez, del gobierno bolivariano. Todos colocaron sus cargos a la orden como un acto de desprendimiento y de humildad, suprema humildad. Con cada uno de ellos hemos hablado. Hay algunos que van a ir a nuevas tareas. Hay algunos que serán anunciados más adelante. Hay algunos de ellos y de ellas que van a ir a tareas que voy a anunciar hoy. A todos les agradezco la honestidad, la lealtad al comandante Chávez, su desprendimiento, su trabajo, y los llamo a trabajar cada vez más. Todo el mundo sabe que estos cargos de alta responsabilidad de Estado son siempre efímeros realmente. Hoy estamos, hoy somos llamados, y mañana son llamados otros compatriotas. A mí me toca la responsabilidad que me dio el pueblo de Venezuela, que me ordenó el comandante Chávez y el pueblo de Venezuela refrendó con su voto democrático de asumir la conducción de esta patria. Y bueno, voy a anunciar mi primer equipo de gobierno para arrancar con fuerza lo que queda de abril, mayo, junio, e ir transitando este periodo hasta el 2019, que va a ser un periodo milagroso de prosperidad económica, de prosperidad social, de paz, de estabilidad, de construcción de la paz, de la paz, de la paz, en todos los sentidos. La paz con justicia, la paz con igualdad, la paz con convivencia, con respeto a la vida. Ahí tenemos los objetivos muy claros, y no vamos a descansar hasta irlos logrando, con el empeño, la disciplina que aprendimos del comandante Chávez. Somos empeñados, a veces somos...